Yo, ¿qué pasa? Soy Kirin y en este vídeo te explico cómo conseguir brote perfeccionado o brote primario en Destiny 2. En esta guía te voy a recomendar clases, subclases, armas, armaduras, estadística de personaje, trucos y consejos para que la completes fácilmente, como siempre hago. Así que déjate un buen like y compártelo. ¡Vamos, vamos, vamos! Primero de todo, debes conseguir un transpondedor caído para comenzar la aventura y ya te subí vídeo de ello. Te lo dejaré en la descripción, pero básicamente, a grosso modo, es que debes completar la misión enemigo de mi enemigo. La puedes conseguir de Sloan si no la completaste o la abandonaste y, al parecer, hay que dejar vivo al capitán caído o simplemente completarla. Hay mucha controversia respecto a esto porque cada guardián dice una cosa diferente, pero bueno. Luego puedes comenzar la misión heroica malos vecinos o también hay guardianes que dicen que puedes ir en patrulla sin misión heroica. Pero en todo caso, al derrotar al primer aullador, tendrás una puerta a la izquierda desbloqueada. Estará desbloqueada dependiendo si tienes el triunfo enemigo de mi enemigo o has completado, como ya te he dicho, la misión u operación, mejor dicho, enemigo de mi enemigo. O también puedes ir con otros guardianes que tengan la puerta desbloqueada para entrar. Debes rebuscar en un cajón y encontrarás este transpondedor caído. Luego debes completar sectores perdidos en la zona muerta europea y en Nexus para encontrar sus 6 nodos. Y una vez hecho eso, desbloquearemos una misión llamada Hora Cero, donde accederemos a ella desde la villa. Ya te digo que ya te subí la guía de los 6 nodos y el transpondedor caído, así que te lo dejaré en la descripción. Ya que tenemos la misión desbloqueada, te voy a recomendar clases, subclases, armas, armaduras, estadísticas de personaje y trucos y consejos para que la completes fácilmente. Para cazadores te recomiendo acechador nocturno, las 4 perks de arriba y botas de oro feo, lógicamente. Te podría recomendar también las botas de zapateador 3S para los saltos, pero yo las he usado y realmente poco cambia en verdad. Pero bueno, como quieras, para los saltos, zapateador, si te cuesta un poquito, ¿no? Si sois más de un cazador en la escuadra para la misión normal, os puedo recomendar que uno lleve acechador nocturno y el otro cazador que lleve lluvia de cuchillas con el exótico fragmentos de Galador. Para hechiceros, caminante del vacío, las 4 perks de arriba y casco funesto de ajankara y para la fase final botas de luna facción. Y para titanes, quiebrasoles, las 4 arriba y síntoses para eliminar rápido enemigos y o león rampante para los saltos. En cuanto a armas, te vas a encontrar enemigos con daño solar, arco y vacío, es decir, los 3 daños elementales. Así que os recomiendo que os pongáis de acuerdo en qué daño elemental llevará cada uno para así cubrir todos los daños elementales. Yo, como ya os recomendé, uso Destiny 2 en un SSD en mi PlayStation 4, con lo que puedo cambiar rápidamente de equipamiento en un segundo, casi parecido a jugar en PC. Por lo que yo usaba los 3 tipos de daño elemental. En cuanto a armas, yo usé la reclusa u orquídea encendida que son de vacío. De arco puedes usar un explorador, pulsos, arco o cañón de mano que tengas. Yo usé un arco que tenía a mano y de solar, más de lo mismo. Yo usé oxígeno SR3. De pesada puedes usar Señor del Trueno para las primeras fases de enemigos, pero realmente te recomiendo Prospector para la última fase de esta misión. Porque Prospector es la mejor arma para DPS, es decir, para hacer daño a jefes por segundo actualmente. Así que dale caña. Si tienes el catalizador, mejor, pero si no lo tienes no le hace falta. Es una bestia parda. De armas cinética yo estaba usando la escopeta a nivel de alerta del azote del pasado. Os la recomiendo porque es una gran escopeta. Así que, bueno, si no la tenéis podéis usar un cañón de mano fresco, fusil de pulsos o de explorador o también arma lesta. Como queráis. En cuanto a estadísticas, no hace falta movilidad. Como ya te recomendé en la misión del susurro, del gusano. En esta misión, pues más de lo mismo. No hace falta movilidad. Que sí, que movilidad pues saltas un poquito más y tal y cual. Pero no hace falta. Hazme caso. Te recomiendo sobre todo recuperación y resistencia. Pero de Kiri es que hay muchos saltos. Hazme caso. No hace falta movilidad. La movilidad es para PVP Crissol. Así que, ya que estás preparado, vamos a la villa, luego al sótano y activamos la misión. Y dentro de esta, en cada fase de la misión, te iré comentando trucos y consejos para que la completes fácilmente. Así que, vamos al lío. Te voy a dejar todo el gameplay completo, pero te iré añadiendo trucos y consejos en cada parte para que vayas más rápido y la completes fácilmente. Bien, ya estamos dentro de la misión. Simplemente, lo que tenemos que hacer es tirar para adelante. Recordad que estamos en la antigua torre, ya sabéis. Entramos por un hueco de ventilación a la derecha y ya accederemos a donde están los primeros enemigos. Los primeros enemigos hay aguijones con daño de vacío y capitanes con daño de arco. Así que, pues usar las armas que ya os he recomendado. Yo estoy usando la reclusa, como veis, y prospector de daño de arco. Pero mis compañeros, pues bueno, también estamos usando sus daños elementales, ¿no? Así que, genial. La reclusa es que realmente para PVE va bastante genial. Perfecto, eliminamos los enemigos y continuamos hacia adelante. Por cierto, mi compañero aquí se puso al principio en puñasoles y luego se iba a cambiar a caminante de vacío. Pero bueno, luego veréis que se le olvida. Pero no pasa nada. En puñasoles, pues también es bien. La siguiente parte, plaza de la torre, pues os recomendaría cambiar de daño elemental, si podéis, rápidamente, como yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vais a encontrar, pues, aguijones pequeñitos con daño de arco y sniper. Os recomiendo quitar primero los aguijones que tenéis enfrente y los que tenéis a la derecha pegados. Y luego eliminar rápidamente a los sniper, ¿vale? Aguijones sniper que hace mucha, pero que mucha pupita. Y por último tenemos también aguijones un poquito más grande. Más bien conocidos como saber, aunque saber un poquito más grande, ¿no? Yo creo. Pero bueno, tienen escudo elemental solar. Así que, pues nada, habéis visto que me he cambiado a oxígeno. Ya sabéis que juego en SSD, en Destiny 2, en mi Playstation. Y, pues nada, puedo cambiar súper rápido de arma o cualquier cosa, ¿no? Así que, listo. Dañamos con daño elemental, eliminamos, pues, a todo y continuamos. Básicamente es la primera misión de Destiny 2, pero hacia atrás. Vale, una cosita, si veis que tengo mucha movilidad, es porque llevaba las armaduras para Grisol. Y se me olvidó cambiar la de aquí, has dicho, no hace falta movilidad. Bueno, tranquilo, no hace falta, hazme caso. La siguiente fase, hangar de la torre, os recomiendo eliminar primero a los sniper y vándalos que están por ahí arriba. Y luego ya eliminar a los demás. ¿Por qué? Porque los sniper hacen mucha pupa, ya te he dicho. Aquí, pues, vas a encontrar aguijones con daño solar y sirvientes con daño de vacío. Así que, pues nada, usar vuestro daño elemental. También encontrarás un caminante abajo en el suelo con dos sirvientes más, con daño de vacío. Así que, pues nada, eliminarlos rápidamente. Si os compenetráis para caminante y disparáis los tres a cada pata diferente a la vez, ya sea, pues, con una escopeta, por ejemplo, pues, nivel de alerta o la escopeta Ikelos. Aunque, bueno, mejor nivel de alerta, ¿no? Pues os recomiendo, eso, que disparáis los tres a la vez a cada pata diferente, tres patas diferentes, y eliminaréis rápidamente al caminante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? pues encontraremos varios vándalos saqueadores y un capitán con daño de arco, puedes usar tu flecha o la bomba nova y eliminarlo rápidamente así que listo, continuamos y encontraremos más enemigos, es todo recto, no hace falta aquí explicar nada, simplemente eliminar enemigos rápidamente y listo aquí me veis como me cambio rápidamente a la reclusa de nuevo, ¿por qué? porque la reclusa a corta distancia va genial y aquí ahora nos vamos a encontrar enemigos a corta distancia, van a ser enemigos bastante débiles así que, pues bueno, un par de enemigos pim pam pum y listo continuamos, la verdad es que tienen instalado Destiny 2 en SSD para esta misión, se notan muchísimo los tiempos de carga, de poder cambiar rápidamente pues de arma o armadura, lo que quieras y bueno, así ayudar más fácilmente a tus compañeros y tal, ¿no? y tener también más variedad de tipo de daño elemental así que, genial eliminamos todos los enemigos y ya aquí empezará pues la fase de puzle de saltos que tanto les gusta a Bunchi, ya sabéis le gustan mucho los saltos así que continuamos todo el resto no hace falta aquí explicar mucho simplemente seguir lo que yo hago bien, cuando llegamos aquí al pasaje en la misión normal hay que ir a la izquierda y colarnos debajo de la nave en la misión heroico, que lo subiré después, en un par de horitas pues tendremos que ir hacia la derecha, ¿vale? pero bueno ese vídeo ya lo subiré después yo dejaré después cuando lo suba pues la guía en esta descripción para ir y conseguir el catalizador como veis, sigo teniendo las botas de Orfeo y no me he cambiado al zapateador porque realmente no hace falta vale, así que, listo listo guardián abatido whoops I've done the wrong one y no me he cambiado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Una vez entramos a esta sala hay que subir dos pisos, ¿vale? Y en el segundo piso encontraremos una rejilla de ventilación, disparamos y listo En el segundo piso, no en el primero, encontraréis en el primer piso una rejilla y pues el siguiente Luego vamos a la sala de los ventiladores que para completarla hay que caer por los huecos que están en rojo, simple y sencillo, como veis zapateador no hace falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez llegamos aquí podemos activar esta palanquita para los compañeros que van rezagados a ayudarles porque saldrán como unas plataformas para que, bueno, no se caigan y puedan ir fácilmente por esos saltos Y ya continuamos adelante y encontraremos la sala de la ventilación donde hay que activar Ahí veis un panel que disparó Hay que activar cuatro palancas, habrá dos a la izquierda y dos a la derecha Hay que tener cuidado porque estará aquí nuestro querido amigo robot, vamos a llamarle Wally ¿Vale? El robot Wally y si te acercas a él te revienta de un toque, ya está, muerto Y también cuando activas la palanca, pues aleatoriamente habrá paneles con daño de arco Esos paneles no te van a reventar de un toque si te acercas, pero bueno, te quitan vida Así que tenlo en cuenta Así que ahí lo veis, activa la palanca, se activa ese panel de arco y listo Yo aquí para ir más rápido, pues ya sabéis, en Destiny, fijaos que viene Wally Viene por mí, pues mira, aquí tenemos un atajo Esta, o sí, un atajo para ir a la otra zona para las palancas de la izquierda Así que yo he activado la primera de la derecha, vamos por la segunda de la derecha Y activamos y listo Como veis, me choco con el techo ¿Por qué, tonto? No, es que ya sabéis, o si no lo sabéis En Destiny, si te chocas saltando con el techo, sobre todo con cazadores Pues vas un poquito más rápido, ¿no? A los sitios Básicamente, porque caes rápidamente al chocarte Mi compañero iba por la primera de la izquierda Y aquí veo la luz de Wally, pero no, se ha metido por ahí Pues voy yo por la segunda de la izquierda La activo y vamos súper rápido Aquí lo normal es estar los tres y hacerlo súper rápido Pero bueno, si alguien se queda rezagado, pues no pasa nada Así que, listo, lo activamos y vamos hasta el fondo Ahí viene Wally otra vez Cuidado Vale, ha pasado de largo Así que podemos pasar O también hay huequesillos Abajo en el suelo Donde te puedes, pues, esconder Vale, de Wally Así que, perfecto Vamos hacia el fondo Al fondo del todo Tendremos, pues, la puerta para acceder a la siguiente fase Comparte Y aquí tenemos que activar, pues, estos pequeños ascensores Vale, te acercas al botoncito Le das a activar Y estos ascensores subirán lentamente, lentamente Te parecerá una eternidad al principio Y después, cuando lo repitas, para el heroico también Yo aquí he activado los dos Porque soy así de, yo qué sé Que soy así de tonto Y he dejado un poco ahí a mi compañero al último sin ascensores Bueno, queda un ascensor, pero bueno También podéis bloquear el ascensor para que se quede pillado en un sitio Y así ayudar a otros guardias Así que, listo Llegamos hasta arriba Cruzamos, disparamos a la rejilla de ventilación Pasamos adelante Cuidado con este salto Que si saltas mal Pues te puedes reventar contra la pared Y llegamos a la cámara Aquí en la cámara te acercas Y verás un símbolo a derecha El compañero dijo Señores de hierro Pero eso no es señores de hierro Creo, eso es de armería negra Te acercas al simbolito Y se abre la puerta Y aquí, en la misión normal No hay que hacer nada Simplemente, sigue recto En la misión en heroico es diferente Y hay que hacer una cosa para cruzar esta pequeña sala Aparte, en la misión heroica hay un camino diferente Que ya te he dicho al principio Y son otros saltos diferentes Pero ya te digo que subiré la guía después de esta ¿Vale? Vamos por orden La podría haber subido anoche fácilmente Lo que pasa que si la hubiese subido anoche Pues esta guía no estaría tan completa como está ahora Ni con tantos trucos Ni con tantas recomendaciones de clase Ni tal y cual ¿Vale? Porque eran pues Bueno, cuando yo lo conseguí era a la una de la mañana Y a la una de la mañana Pues no puedo hablar así y tal Como hablo ahora Así que llegamos ya A la fase final contra el jefe Hay muchos enemigos Te recomiendo Bien Pues ya sabéis Usar super Si, al principio Mi compañero estaba usando aquí En puñasoles Pero vamos Te recomiendo eliminar rápidamente Las escorias Y también a las torretas Cuando le haces un poquito de daño Al jefe Aparece un sirviente Y con esos sirvientes Si tienes bomba nova Y con esto de ajancara Le vas a hacer mucho daño O si no También pues puedes usar prospector Aunque el prospector Te recomiendo usar para el jefe caído ¿Vale? Capitán jefe caído Y básicamente lo que veis Vamos eliminando pues Enemigos pequeños Sobre todo Los snipers Y las torretitas Porque hacen mucha pupita Y listo Después saldrán aguijones Primero de daño de vacío Con el sirviente Luego saldrán aguijones En los laterales Con daño de arco Así que Las armas energéticas Aquí vienen genial O señor del trueno Pero bueno Respector mucho mejor Cuando derrotes al primer sirviente Y le haces daño al jefazo Pues saldrá otro sirviente Atrás Con aguijones de daño solar Así que Si tienes flecha Le tiras la flecha Y listo No hay más Yeah A martintype Killed The 70s In like Four or five Shots Got to work on those Debtes I'm in that Debtes Shanks That's it Debtes Debtes Tiro mi flecha Va a ser daño fresco Tiro el prospector Para dañar rápidamente al sirviente El compañero tira las cuchillas Y listo Hacemos orbes fresco Para mi compañero Que bueno Se olvidó de cambiarse A Pues caminante del vacío ¿No? Bueno el castor Es un esto de a hankara Pero bueno No pasa nada Lo completamos igualmente Ahí veis los aguijones Con daño solar Ahora pues aparecerán Caminante Dos caminantes Os recomiendo fijaros Solo en uno Derrotar a uno primero Y la misma estrategia Si tenéis escopeta Que cada uno Pues reviente una pata Y lo eliminaréis fácilmente Antes de los caminantes Os recomiendo eliminar A los aguijones Que están en los laterales Con daño de arco ¿Por qué? Porque son muy pesaditos Son muy pesaditos Después elimináis Un par de enemigos pequeños Y a por el caminante El que queráis Da igual Pero solo uno De uno en uno Y los tres juntos ¿Por qué? Porque así maximizáis El tiempo y el daño Vais a escuchar comentarios En inglés Porque estaba jugando Con guardianes ingleses Si no me conocéis Pues bueno Los que sois muy veteranos En el canal Sabéis que yo juego mucho Con inglés ¿Por qué? Porque busco en la aplicación De búsqueda de escuadra En inglés Para encontrar pues Iris Porque bueno Mis amigos actualmente Muchos están trabajando Otro es como Sonki Pues tiene su canal De Call of Duty Y tiene un tiempo limitado Para jugar a Destiny Me busco siempre En la aplicación De búsqueda de escuadra Y ahí siempre Juego con ingleses Y no pasa nada I'm trapped Oh man I need the ammo I got Maita there We got Shank On the left I got left Shank Tend down Alright Let's work on that walker One Shank down Two Shank down Eliminamos a los caminantes Yo elimino rápidamente Algunos vándalos pesados Que son muy pesados Aquí mi compañero Se cambió a botas de luna facción Y puso ahí la grita De poder Como veis Están reventando ahí Al jefazo Una vez remientes al jefe Saldrán un par de enemigos más Hay que eliminarlos Hay que eliminarlos Sí Y rápido Y rápido También aparecerá nuestro amigo Capitán caído Que anteriormente salvamos ¿No? Era misión enemigo De mi enemigo Y se irá Y Voila Ahí tenemos Brote Perfeccionado O Más conocido como Brote primario En Destiny 1 Aquí Está perfeccionado Perfeccionado ¿Por qué? Porque es una maldita bestia Para P.V. Y déjame decirte que También para P.V.P. Crisón Sí Así es Y ahora Para conseguir Su catalizador Hemos desbloqueado La misión En heroico Que Actualmente Tiene una quemadura De vacío Esta semana Será como El del susurro Del gusano Que irá cambiando De semana Pues Daño elemental O quemadura elemental Mejor dicho Pero antes De activar La misión En heroico Hay que ir A hablar Con el Nomada Así que En una orilla Después de este vídeo O dos Como mucho Tengo que respetar Los tiempos de YouTube Porque si no No lo notifica Pues os subiré La guía Del catalizador Así que déjame En los comentarios Si te ha servido Esta guía Porque es muy completa Como siempre Suelo traer Y Te he traído También trucos En cada fase Te he traído Armas, sus clases Y de todo Y déjate un buen like Compártelo Y suscríbete Si no lo estás Para más vídeos De Destiny 2 Y para más guías Frescas Como Estas Muchas gracias Si ya estás suscrito Y nos vemos En un periquete Con el siguiente vídeo De la guía En heroico Porque es diferente Para conseguir Su catalizador Muy fresco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!